¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo que tenía pendiente de subir ya hace bastantes días Y como ya sabéis, en el canal, hace una semanita por ahí, subí un vídeo donde conseguía la primera victoria en Play 5 Gané la primera partida que jugué en Play Y no solo eso, sino que las 5 primeras partidas que jugué, eh... gané las 5 O sea, me hice el infalible más rápido del mundo en una cuenta empezada desde cero Básicamente gané las 5 primeras partidas que jugué, no perdí ninguno Así que nada gente, en este vídeo no voy a poner la primera victoria, ¿vale? Porque sería volver a poner una victoria que ya está subida al canal, ¿vale? Si queréis ir a ver la primera, podéis ir al vídeo que os pondré abajo en la descripción, os pondré en pantalla, ¿vale? Y en este vídeo, ¿vale? Veréis las 4 victorias restantes que hacen que consiga el infalible Las 5 victorias seguidas en Play 5 Para terminar, gente, quería deciros que esta noche voy a jugar un torneo de 10.000 dólares A la 1 de la madrugada, hora española, ¿vale? Calculad en vuestros países qué hora es A la 1 de la mañana en hora de España jugaré un torneo de 10.000 dólares Y ahora sí que sí, para acabar, eh... os presento, gente, los nuevos diseños del canal Que son básicamente el nuevo logo de YouTube, el nuevo banner de YouTube Y todas las escenas que veréis durante los streamings en Twitch y todo He cambiado un montonazo de cosas, espero que os gusten Son bastante otakus y muy guays, la verdad Y nada gente, nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os guste este resumen de las 5 victorias del infalible en Play 5 Y nada gente, dejad un like, que sale hace mucho Y nos vemos en el siguiente Chao, chao, adiós Bueno, en gafados no es difícil Porque si... O sea, si soy bueno Y mi equipo es malísimo Y solo quedo yo Puedo huir todo el rato Hasta que pillen a todos los del otro equipo Pero tengo que tener suerte, ¿sabes? De que mi equipo también sepa pillar a gente y tal, ¿sabes? Pero bueno, en principio gafados No tiene por qué ser complicado Si la gente de mi equipo es mala O sea, cuanto más mala sea la gente de mi equipo, mejor Porque así solo quedo yo solo Y me hago el desafío ese, ¿sabes? Así que, bueno Esperemos que sean malos Cuando me tengo que gafado Falgas está muerto Sí Como España en la Eurocopa, por ejemplo Sí La verdad es que... La verdad es que sí Sí, está... Es más o menos lo mismo Vamos a ver Vamos a intentar llegar primeros Eh... Hostia, mira Hay un montón de gente de PC ahora Vamos a intentar llegar primeros Y hacemos el desafío de... Ese El del... El del gesto Buena Seguro me quedo primero, ¿ya? Noto los juegos más raros, tío La sensibilidad No sé Es muy extraño, tío Jugar en... En Play 5 o en PC Es muy, muy diferente, tío Bueno Vale Perfecto Que no... Que no pille el martillo, por favor No me hagas el guarro, tío No me hagas el cerdo, eh Vale Gesto Y entramos Al final el trofeo este En... En PC Tu, 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 tu Porque es en una... En una carrera de estas normales No es en una victoria, ¿no? Rollo en montaña mascareta O cualquier cosa de esas, ¿no? No es en montaña O sea Puede ser Por ejemplo Pirindola, por ejemplo No sé Tu, 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 tu Tu, 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 tu ¿Qué le pasa, tío? A la gente Se muere solo, eh Se muere solo, eh ¡Vale! 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 Esto por aquí Esto por aquí GG Pues segunda seguida GG Buena partida 2 de 2 Esto 8 O sea, me será mucho más fácil Llegar al 40 ¿Sabes? Que al 50 Está muy bien eso ¿Qué cojones, tío? En serio, se ha quedado un planeta aquí encima, tío ¿Qué es esto, tío? Qué suerte, tío Qué buena suerte, la verdad El tío que me ha chocado también Qué guapo Gracias Hostia, qué guapo Como mola, tío Un montón de manco empujándome, tío Qué guapo Hostia Qué buena suerte Me dan un trofeo ahora Porque sí, no sé Trofeo Desbloqueado Te han empujado Tres mancos En la misma partida Gracias Ese es el trofeo Gente Vale Perfecto Perfecto Ti, 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 ti Esto de aquí era diferente ya, ¿no? Lo de los rebotes estos O que estaba igual que antes O sea, me sorprende mucho Que tan poca gente sepa lo que son los trofeos De play O sea, yo literalmente Desde los 12 años Desde, bueno Desde que tú Desde que me compraron la play 3 Estaba súper enganchada A conseguir trofeos En todos los juegos No entiendo ¿Cómo sabes cuáles son los desafíos Para tener los trofeos? Pues te vas a la sección De trofeos Te vas a la sección Del juego que quieras Ver Y ahí te salen Todos los trofeos Es muy fácil Vale, vamos a intentar llegar primero Para hacer lo de Lo del baile Lo del gesto Tengo dos El del God of War Y el del Crash 3 Ojo, el del Crash, eh Yo quiero sacarme todos los platinos De todos los Crash Bandicoot Ahora Dentro de poco 8, 8 Vale Me gustaría llegar primero Para el Para hacer el gesto, tío Vale Hay que ir por la derecha Vale A que se caiga A que se caiga Mierda Eh, se ha caído Let's go Vale Se viene top 1 Perfecto Vale Corremos, corremos, corremos Corremos Gesto Y no me lo dan Tienes que rellenar un formulario De quejas mediatónicas Juntando tu ID de soporte Y te resuelven Te salta automáticamente Vale Si no me lo dan el día de hoy Haciéndolo unas cuantas veces Pues haré eso Entonces Esto por aquí Esto por aquí Pillamos este Sube esto Pillamos este Vuelve a bajar esto Me voy a ir por aquí Oh, que buena What the fuck Eh 8 Tiriti 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 Vale Vale Pues vamos Cuidado el plátano Uy Bro Va más rápido la cinta O algo en play O sea Porque me tira hacia delante Y antes me ha pasado lo mismo Antes No sé tío Me da la sensación Como que Me tira la cinta Y me tira para atrás Más rápido Que empecé Tiriti 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 Perfecto Ya estaríamos Buenas Juanimara Que tal Si la verdad es que Treinta veces o más Me acuerdo que Yo terminé la Terminé la De esto La 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 Me estoy recordando Ahora mismo Porque dejé el juego Estoy recordándolo O sea Por eso Más o menos Sobre unas treinta Treinta veces De racha de cinco Dejé de contarlo Que si cocodrilo Que te pides por allá A pasear Dio Que esa Pesadilla Tío Mira lo El godrio Como viene a por mi Cuando voy a matar A alguien al borde Tío Puto asco De gente Tío Normal que no juega A este juego Tío Es que No se puede jugar He tenido dos partidas Super chill Tío Míralo Ahí viene A matarme Venga Ya está Ya estoy muerto Es que Es que hay que ser Mongolo Tío Ay Dios mío Lo que se ha salvado El plátano Ese No es ni medio Normal ¿Sabes? No es ni medio Número ¡Tri Soviet ley ¿Qué hace? Bueno, pues GG, buena partida Bueno, llevamos racha de 3 A ver si podemos hacernos el logro, ¿no? Ah, qué lástima Tocho Esto por aquí A la izquierda Vale, bien Vamos segundos, bien Me gusta, me gusta Increíble Es muy tocho, la verdad Bastante tocho esto Porque ahora Vale Está por aquí Perfecto Y esto me parece bastante tocho Porque ahora aquí Podemos subir 1, 2, 3, 4 Subimos arriba Y ahora aquí podemos hacer el gesto Que no hemos puesto ahora Vale Luego es terminado El gesto O sea, he dejado Ok, vamos allá Tu, 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 tu Vale, en el siguiente Me gustaría Pillar la pared por arriba Ah, casi Bueno Está bastante bien No, el martillo Fuck, tío Qué rabia Qué rabia O sea, qué mala suerte Que haya un martillo justo En el sitio Donde tengo que ir, tío Madre mía Con los martillos Esto por aquí Perfecto Temporada 6 Si no hemos llegado Que no me recomiendas comprarme ahora el Fall Guys Yo no me lo compraría Por el simple motivo De que seguramente salga gratis Dentro de poco No sé cuándo Pero No creo que tarde mucho Yo creo que para verano Deberían sacar una oferta Súper tocha O O no sé Lo malo de ir con el nombre Mr. Creoro 10 Es que literalmente Cualquier persona Que me conozca Me va a ver el nombre Y va a decir Hostia ¿Sabes? Eso sí Me gusta llevar el nombre En el personaje Lo echaba de menos Tío En PC En PC tienes que llevar Un nombre asqueroso Echaba de menos Tener un nombre Con letras Tío Un nombre guay ¿Cuándo será la temporada De Fall Guys Por cierto Gente Porque ahí pone Cinco días Pero creo que no salen Cinco días Sale No sé Sale a finales De mes Más o menos A mediados 20 de julio ¿Es 100% ese día? O sea ¿100% 20 de julio? Es que vuelvo de vacaciones El 21 No pueden esperarse un día Aunque sea No pueden esperarse Tío Al 21 Porfa Que encima Al 21 Vuelvo por la mañana No es que vuelva por la noche Vuelvo 21 Por la mañana Si saliese a las 10 De la mañana Al 21 Estaría en casa Me rayo Ojalá Ojalá Lo atrasen Tío Un 3 días O por ahí A ver No creo que lo atrasen Un día solo Pero que lo atrasen Para cuando esté en casa ¿Cuándo tienes pensado Subir un vídeo? Cuando me apetezca No sé En plan Ahora mismo Es que como no tengo Ningún contenido principal Como no juego Fall Guys Ni nada Ahora Jugando en Play 5 Si que voy a subir Algún vídeo de Fall Guys Un rollo Primera victoria En Play 5 De Fall Guys Yo que sé Alguna partida guapa ¿Sabes? Uf el mando ese Ahora subiré algún vídeo Pero bueno Es que tampoco sé Faltan dos Falta uno Vale Hay que concentrarse ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No No Te creo Era muy buena Esa zona azul No Las patatas fritas Me jodieron Se ha caído el mono Ojo Madre mía lo que tengo Que te lo ayudas Se ha caído el mono Lo que yo He Chegando no Puto No ¿Qué No Descarga ¿Qué ¿Qué Te lo ¿Qué No Te lo Veo demasiado ¿Quién queda, tío? ¿Quién más queda? Ah, queda solo ese, ¿no? Sí O es que GG, bro Hasta luego Bien, racha de cuatro O sea, imagínate un juego así O sea, sería mi sueño Un sueño hecho realidad, liderón O sea, no sé Sería el juego definitivo Vale Bueno, esta skin no será el... Me suena del Nacho ¿Quién es? Esta skin no será alguien bueno, ¿no? El de delante De PC Me suena el color, tío No sé, es que no me acuerdo ya los nombres que tenía la gente, la verdad En el juego No tengo ni idea Ah, no voy a llegar Fuck Déjame hacer lo del gesto Gracias por el Prime, bro Let's go Espero que no me toquen ninguna prueba de equipo Ninguna de las cuatro partidas me ha tocado ni una prueba de equipo O sea, por favor En ni una Ojito, si llegamos rápido podemos hacer... Vale ¿Cómo pruebo lo de hacer el gesto y entrar en la meta, gente? Porque no me dan el trofeo ¿Qué hago? Hago muchos gestos Lo corto y entro Me espero hasta el final Es que no me lo dan, tío No sé cómo hacerlo ¿Cómo se salta vosotros el...? Métete de mientras Vale Ok Me gusta esa idea O sea, bailo y... Bueno, ok Mientras uso el gesto, ok Es que no sé, tío Vale, esto por aquí Vale, voy a hacer el gesto En la meta Rollo pegado Así que así me he quitado otra vez el top 1 El mismo tonto, tío Me ando Es que Claro, es que hay gente que literalmente se crea una cuenta de cero, ¿sabes? Para ponerte un insulto O la típica cuenta secundaria que solo la utiliza para literalmente retuitear a streamers Participar en sorteos e insultar Vale, ya está Buah, qué mierda de... Vale, bien Esta prueba, gente Creo que es de mis... O sea, creo que es de las peores que hay en Fall Guys ahora mismo Pero por culpa del propio Fall Guys O sea, esta prueba Fall Guys se la ha convertido en una basura Y es todo culpa del mismo juego, tío Por el tema de... De saltar El tema de... El tema de saltar A ver, pues podré hacer... Casi Está alejando esto Pero qué coño haces, tío Madre de Dios, tío El ciervo, madre mía O sea, el tema de... De saltar y agarrarte Es horrible En plan, es lo peor del juego ahora mismo O sea, es muy, muy malo Eliminado 7 O sea, seremos... 11 en la final Ok Final de 11 Ok Espero que mueran Vale, uno muerto Uf, qué justo eso Dos muertos Como no mueran La final va a ser de un montón, eh Porque no creo que toque otra prueba después Esto va a ser final directo Vale, cuatro Bien Otro más por ahí, creo ¿No ha muerto ese? Qué suerte, tú Acaba de tener ese Vale Ya está Joder, qué rápido Muerto Ok A ver qué toca Somos 12 Puedo tocar hexagonia Me sirve muchísimo, eh Casi es de la bala No la tengo En plan No tengo la bala Así que... Casi es de la bala Pues no sé Hasta que no me sacan la tienda O lo que sea No la tengo Complicado La bala se complica La verdad Venga, va Concentración, eh Se puede Ojo al huevo Ya, el huevo me da un miedo Es el mejor de la sala El huevo es el más bueno de la sala Así que es el que más voy a estar de lejos No quiero saber nada del huevo Se van a quedar juntos Hostia, tocho Es lo que hace Sí 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 Son Sí 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 Alguien cogiendo por atrás, tío Vale Lo bueno Otro menos O sea, el boxeador este, qué pesado, ¿no? Tira para adelante, tío ¿Por qué no tira para adelante? ¿Me quedo yo? Otro menos Otro menos Tira para adelante, 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 tira para Infalible Buena partida Ay, Dios mío ¡Qué bueno soy! Incluso sin jugar tres meses Pablo Álvarez ¿Qué haces por el Prime? Bienvenido Muchas gracias ¿Qué haces por el Prime, bro? Yo creo que soy el... De todo el mundo Tranquilamente Puede ser el infalible más rápido del mundo No mancoña He ganado las cinco partidas que he jugado Cinco de cinco En plan... Yo creo que es el infalible más rápido del mundo Sin ninguna duda No, no... No.. No... No... ¡Suscríbete!